Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero viene algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di 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 Yo ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Rosas quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna abonaste mil veces Como aquella vez que llegamos al baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerda Y sigo siendo dueño de ti Y hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna abonaste mil veces Como aquella vez que llegamos al baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerda Que sigo siendo dueño de ti Desde el tiempo en que solo Dios sabe Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Te dan ganas de llorar, solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Te va chiquitito A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Que siento por ti Que siento por ti Los corribios originales El güero, sus amigos de marca MP, dice más o menos Así, jala ese viejo Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero sí me doy a respetar A los envidiosos A los envidiosos verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la cruz de lota Llevo en mi pecho ranchito Que no hay de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a patitos fin Vino lo que me miran a aportar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar ¿Esto es marca MP? Ya sabes No soy traficante Pero festejo a lo grande Y con amigos jalo un buen bandón Tengo mis 20 años Y el que ocupe de mi mano Tendrá 100% mi apoyo Ni rico ni pobre Pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejón Por sus consejos Y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me han quebrado Todo gracias al Señor de arriba Que me cuide y me protege Todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando En mi carro ando zumbando El güero se oyeme en el tal Música 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 Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Música Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Música Música Ahora ya acabó Música Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Música Junto a mí Música Música Y al carajo todos esos besos Que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Música Corazón por ti Música Y acabó todo eso lindo que te di Música 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 De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche Música Música Pero en fin Música Música Recuerdo cuando salías Música Y en mis brazos te dormías Música 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 Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Música Música Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primer vez que te besé Al cabo yo fui Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar No vayas a pensar Que yo no me acuerdo No vayas a pensar No vayas a pensar No vayas a pensar Música Sé muy bien que dices que me odias a toda la gente Pero no vayas a pensar No vayas a pensar en ninguna parte No vayas a pensar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extraña Que también extraña la veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Música Y vas a llorar Y vas a llorar Como yo lloré Vas a recordar la primer vez que te besé Al cabo yo fui Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Música Ahí te va chinguitita Compérdeme Y ya sabes que es para ella, compa chato Música Si suena la banda en un vestido de San José, California Música Más anuncias y veo que te quiero más Contigo todo es perfecto algo que no puede explicar Me encanta cuando me pierdo en tu piel Música Tus ojos cuando me miran me hacen estremecer Música Yo que ya no quería saber del amor Música Después de que me rompieron mi corazón Música Pero llegaste tú a rescatar Música A este terco que ahora no puede dejarte de amar Música 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 Contigo no le pido nada a la vida Música Porque tan solo con tenerte junto a mi Música Yo me siento completo Música 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 Mil gracias por existir Música 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 Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Estilo de San José, California La mera cajeta La mera cajeta La mera cajeta De viento soy humilde de a montón Soy alegre sí señor De repente me voy pa' Guadalacara Tan con los cabos también puerto, hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre hay gusto junto a mis amigos, me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente, mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billete Pura mar que me pega, boy De morra yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche y termine la escuela pero miren donde estoy Poco a poco pero ahí voy Pa' trabajo siempre he sido dedicado A lo mejor yo no tendré un doctorado pero si hay para gastar Y no es por hablar de más Siempre hay gusto junto a mis amigos, me reservo el nombre y apellido Ahorita voy pasando en un race Saben que no me preocupo por billete Ya me despido de ustedes Por reglas originales Ya sabes que ruedas Y no es por hablar de más Y no es por hablar de más Y no es por hablar de más Mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y hacerte tocar cada una de ellas Casi el tiempo se nos fue pasando Y en caliente me fui enamorando Dime, anime a robarte un besito Gracias por seguir estar aquí conmigo Y es que tú Me encantas con esa mirada que me avientas Tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre Depiéndelo Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a dónde vamos Pero la verdad también es lo de menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gustas bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tienen las llaves Tus ojitos me enamoran cada día Que de mi corazón tienen las llaves Que de mi corazón tienen las llaves Que de mi corazón tienen las llaves Y es que tú Me encantas con esa mirada que me avientas Tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre Tientelo Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor Sería un honor si estás a mi lado Y preso vivir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Porque me gustas 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 Que no hay palabras Que te describan ¡No hay palabras! Porque me gustas Estar a tu lado Y me gustas Y me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar Estar a tu lado 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 Estar a tu lado